Muy bien, yo no soy entrenador motivacional, no soy de esos que despiertan a la gente, pero déjame despertarte. Wake up, levántate hermano y hermana, donde quiera que estés, levántate ya porque ya es hora de ponernos a estudiar la palabra. Y sobre todo llegó la hora, llegó la hora de poder conectarnos. Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Los ángeles estuvieran deseosos, pero no vienen, es nuestro trabajo. Nadie saldrá a salvar el día si no es con tu ayuda. Y por lo tanto, déjame decirte que nadie vendrá a salvar a nuestra sociedad si no es con nuestros esfuerzos para ayudar a otros a acercarse a Cristo. Nadie vendrá a salvarnos a nosotros. Bueno, Cristo ya lo hizo. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Pero aún así, Él no hará el trabajo por nosotros. Necesitamos concentrarnos, necesitamos enfocarnos, necesitamos salir de las distracciones. Si ahorita tú estás conectado en tu Instagram o en tu Facebook, bueno, a menos que estés compartiendo la transmisión, pero desconectate y concéntrate en este momento especial porque necesitamos colaborar para llevar el mensaje a otros. Necesitamos coraje, valentía, necesitamos aliento en nuestros corazones. Y déjame decirte, deja de verme a la pantalla. Empieza a vivir el propósito de Dios para tu vida. Eres maravillosamente hecho y hecha. Y tienes lo que ocupas. Tienes la bendición de Dios para hacer el trabajo. Déjame decirte, I will go. Yo iré. ¿Y tú? Tienes que en este momento decir, ha llegado la hora de que yo vaya. Te invito a que hagamos una pequeña oración. Amante Dios, síguenos usando, síguenos motivando, síguenos dando el fundamento necesario para poder avanzar y poder compartir el mensaje a nuestra generación. Síguenos dando tu providencia en este momento y en cada uno de los hogares donde están viendo esta transmisión. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos. Bueno, a ver. Ah, no, aquí está. Ok. I will go. Ahí me ayudaron los del equipo técnico de MJ Media y pusieron una fusión. Una fusión de I will go porque llegó la hora. Una fusión de eso porque hoy en día veo a personas sin aliento, veo a personas sin saber a dónde ir y estoy seguro que tú también los ves. Los ves en diferentes lugares. Hoy, bueno, ayer, la revista Nat Geo, o bueno, más bien dicho, el sitio web Nat Geo, National Geographic, publicó esta foto, que dicen que es la foto del día, donde hay desorden, donde cada quien está en su mundo, pero todos en un mundo distinto, sin encontrar sentido, sin encontrar propósito a sus vidas. También en Instagram, National Geographic, publicó un pequeño artículo sobre Azerbaiyani, una ciudad que desde los noventas estaba poblada por unos cuarenta mil habitantes, pero hoy en día todos salieron como refugiados, que posiblemente hasta el día de hoy no encuentran aliento, no encuentran esperanza, no encuentran un refugio en sus corazones. Este es un conflicto entre, o fue un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que además de eso desplazó a millones de personas de la región. ¿A dónde? ¿Quién sabe dónde? Lo único que quedó fue una mezquita y las personas han estado perdidas. De acuerdo con un artículo de Eric Blakemore, 3% de la población mundial, y escucha bien, 3% de la población mundial, eso significa unos 258 millones de personas, viven fuera de su país de origen. O sea, no tienen un lugar, un refugio. A veces están sin un propósito. E incluso, Nat Gio también, todo, todo, Nat Gio ahorita, ¿verdad? También publicó sobre que las personas se mueven incluso hasta por el clima, porque no tienen comida, no tienen nada, temen por su seguridad, y eso los hace moverse. ¿Sabes? Hoy la gente se mueve por desesperación. Hoy la gente se mueve porque están huyendo. y lo más seguro es que no tienen un propósito certero y seguro. Pero yo me hago la pregunta, ¿no sería mejor que las personas se movieran, en lugar de desesperación, se movieran por inspiración? Tuvieran una inspiración en un propósito, tuvieran una inspiración de hacer algo con un objetivo. Y quiero contarte una pequeña historia. Bueno, estuve de voluntario en África y de regreso pasé por Turquía y conocí a Ahmed. Ahí lo puedes ver. Ahí está. Es un joven, es como de mi estatura, yo creo, bueno, más o menos, y es una gran persona. Obviamente no puedo mostrarte su foto, ni puedo decirte su nombre real, porque él viene de un país del Medio Oriente donde está prohibido el cristianismo, el adventismo también. Y él, aunque es un refugiado, aunque también tuvo que huir como otras personas en las ciudades que mencioné anteriormente, están fuera del lugar, él lo hizo con un propósito. No porque no tuviera un futuro, no porque no tuviera seguridad, no porque estuviera en una crisis, sino por un propósito. Él quería bautizarse. Y en el país donde él estaba no era posible. Bueno, decir más información sería confidencial. Pero déjame explicarte que en ese país tenía su familia, tenía todo, pero lo dejó, la gente se movió, él se movió por un propósito, por una inspiración, el poder pertenecerle a Cristo, Jesús. En realidad, yo mismo no entendía el propósito de por qué se había movido. Él simplemente me dijo, yo he confiado en Dios y no trato de hacer entender a la gente, o sea, con palabras no intento decírselo. No intento decirle este es mi propósito, sino trato de vivirlo. Trato de vivirlo y así Dios les enseñará que nacieron para el mismo propósito. Amet encontró que había llegado la hora, había llegado el momento y que Dios le daría la victoria, fuese lo que fuese. Y dijo, I will go. Aunque lo perdiera todo y casi todo literalmente. Les digo, lo conozco. Y antes de irme era un poco frío esa zona. Hace unos días me envió un amigo el mensaje diciéndome, oye, Amet, teníamos que comprarle una chamarrita porque hacía mucho frío en Turquía. y gracias a Dios le consiguieron una chamarrita un poquito madureza. Pero él, quiero decirte, estudiaba Apocalipsis, Daniel, como no tienes idea. Estoy seguro que Dios lo utilizará aún más, aún en medio de los retos con sus familiares, los retos sociales que él enfrenta para salvar a muchos otros. Bueno, hay un versículo que es como para mí algo que nos debe dar un fundamento. Y dice así, Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. El Salmo 31 nos muestra una esperanza y una expectativa de liberación que Dios provee pues él es la roca y en el versículo 1 si tienes tu Biblia y en Salmos 31 comienza diciendo Oh Señor en ti he puesto mi confianza no me permitas que yo sea avergonzado libértame con tu justicia el Salmo habla tan alegre y confiadamente en un tono de regocijo que podríamos decirlo más feliz Oh Señor en ti he puesto mi confianza no permitas que yo sea avergonzado líbrame en tu justicia y en el versículo 2 hay dos piezas claves dice ahí sé roca de mi refugio sé mi roca de refugio bueno literalmente se traduciría como roca de fortaleza o sé mi punto seguro y me pongo a imaginar me imagino a Met aquel joven y aunque sé y ustedes también saben que no se refiere a una roca de refugio literal no se refiere a que los refugiados caminen y vayan allí y se escondan a Met sí encontró un refugio espiritual a Met se esforzó en esperar en él en confiar en él encontró aliento en Jehová y también en el versículo 2 la segunda parte dice y sé mi fortaleza de esperanza para salvarme él es fiel y cumple su pacto con nosotros que nadie se desespere sino ten ánimo puesto que tus esperanzas no son en vano esa es esa esperanza de saber que Cristo es nuestro refugio aunque aunque estemos migrando por los peligros en nuestra sociedad en nuestro alrededor aunque las situaciones nos pongan en momentos difíciles él es nuestro refugio y nos debe llevar a una actitud de gozo alegría y alabanza que debe ser transformado en un servicio a él un servicio a él Apocalipsis 19 7 dice alegrémonos llenémonos de gozo y alabémoslo porque ha llegado el día de la boda del cordero y quiero aplicarlo a ministerios a clubes yo estoy seguro que tú ya has puesto tu confianza en esa roca en esa roca sólida ya estás listo pero que sigue ahora que estás haciendo ahora yo estoy seguro que tú ya has dicho incluso I will go tú ya has dicho yo iré pero te falta hacer más Isaías 49 6 dice poco es para mí que tú seas integrante del club que tú seas mi siervo que tú seas integrante del ministerio poco es para mí porque te di por luz para las naciones y por eso les conté la historia de este joven porque hay tanta gente allá afuera tanta y hoy en día los puedes alcanzar con tu ministerio digital los puedes alcanzar sin lugar a dudas y si te hablo a ti no sé 800 900 personas que están siguiendo la transmisión miles si a ti a ti Dios quiere usarte el rector lanzó el reto de que enviaran videos de lo que están haciendo donde están y creo que debería de haber muchos más Global Youth Year como dijo el pastor Soto llegó la hora de hacer equipo y ganarles a los de producción de la universidad tener tantos videos de lo que ustedes están haciendo que ya no sepan cuál elegir pero sobre todo hacer de Dios el centro de nuestro compromiso para mostrarles nuestra gratitud de lo que Él ya ha hecho por nosotros esto es servicio esto es Ministerio Juvenil Dulos MJ Dulos es servicio gracias a que Él ha sido nuestra roca y nuestro refugio miren ¿qué vemos aquí en estas imágenes? vamos a ver las imágenes esa foto la verdad no sé ni dónde sea puede ser más cerca de donde tú estás que de donde yo estoy yo no sé pero ahí están sirviendo gracias a que Dios ha puesto en ellos un objetivo esta otra el grupo alma haciendo ese contacto personal antes que querer sanar una herida sanando los corazones y bueno otra más clubes brigadas yo que sé todas las actividades solo me pasaron esas tres fotos pero estoy seguro que tú también estarías ahí en la foto porque eres un joven eres un Dulos que siempre sirve al Salvador y bueno déjame concluir en un campamento en un campamento estaba yo recogiendo los platos o la basura a mi mamá no le gusta que se mezcle todo así la basura no le gusta que se mezcle los desechables con la comida con los utensilios y dice hay que separar hay que ser más ordenados y limpios incluso con la basura y entonces bueno separábamos lo orgánico de lo inorgánico acomodábamos los platos sucios para que no se hicieran bolsas grandotas sino se hiciera más compacto y cuando intenté levantar esa bolsa hay un liquidito así con un olorcito en inglés diría nasty y nada agradable se le salió de abajo porque estaba rota la bolsa y me cayó en los zapatos mi pensamiento se estaba yendo pero recordé recordé si el servicio es mucho para ti entonces el liderazgo está muy lejos de ti y no dije nada agarré la bolsa cargué la bolsa pero ahora sí con mucho cuidadito y después limpié mis zapatitos pero me quedé pensando si el servicio es mucho si dices ay yo no hago eso ay me encargaron de hacer el reporte no sé qué de mi club de mi ministerio pero si el servicio si el servicio es mucho el liderazgo está muy lejos de ti por eso el señor es nuestro mejor líder por eso yo lo sigo a él por eso Cristo es el mejor dulos para él el servicio es su esencia es es él dándose a los hombres y muchas veces nosotros tenemos ese olorcito desagradable o somos seres un poquito malos aún así él vino a morir en nuestro lugar un verdadero siervo de la humanidad llegó entonces la hora llegó la hora de vivir la misión llegó la hora de predicar con tu voz llegó la hora de llevar al mundo tu amor llegó la hora de servir como Jesús sirvió a aquellos que no tienen refugio él fue un refugio para aquellos que estaban perdidos y sin hogar por lo tanto quiero decirte que hemos de dejar de soñar y hemos de hacer de hacer sus sueños realidad los sueños de Dios para tu vida los sueños que él tiene para ti para este semestre para tu ministerio y tu club hoy en espíritu en verdad necesitamos necesitamos alabarle sin necesitar necesitamos unirnos al esfuerzo porque llegó la hora de que tu corazón lata al ritmo de su compasión llegó la hora de salir y predicar con tu voz ya lo dije de vivir la misión llegó la hora de llevar al mundo tu amor llegó la hora de servir como Jesús sirvió siendo un refugio para aquellos que no encuentran paz ni consolación ese es mi deseo para ti en esta noche mi deseo para cada uno de nosotros que podamos servir a nuestro Señor I will go porque llegó la hora en esta noche Gracias.